En vísperas de cumplirse el 35º aniversario de la Noche de los Lápices, en la que un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado en la ciudad de La Plata por la última dictadura militar, comenzaron en la agencia de noticias TELAM las jornadas Juventud y Derechos Humanos. En el primer día de esta actividad, que se extenderá hasta el 30 de septiembre, se presentó una muestra integrada por fotografías periodísticas de la agencia. Así como hubo terrorismo, estados terroristas, hoy tenemos un Estado democrático que hay que defenderlo, hay que cuidarlo. Y todo este cambio que uno está viendo es gracias a la lucha inclaudicable de los organismos sobrevivientes, expresos políticos, exiliados, militantes, pero que encontramos a un presidente, Néstor, nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, que fue el primer presidente que tomó a los Derechos Humanos como política de Estado. Estamos viviendo un momento esperanzador. Esa es la revolución que hoy está ocurriendo. Esta es la revolución social, económica, derechos humanos. Siempre uno cuando recuerda lo analiza también desde la coyuntura del momento, desde el año que está viviendo. Y en este año es un año muy especial porque justamente en esta semana se dio el inicio a los juicios en el circuito CAMS, como se denomina, en donde se van a juzgar a 26 represores que estuvieron involucrados en la detención de la cual fuimos víctimas y posterior desaparición de los compañeros de la noche de los lápices. Así que por un lado el recuerdo, por otro lado la idea de que llega la justicia y eso siempre es positivo, pero bueno, uno siempre mira para atrás y no deja de pensar en las edades de los chicos y eso duele mucho. La lucha por los derechos humanos es muy profunda, ¿no? Acá como se ve habla de la represión, de las luchas del pueblo. Pero es la lucha por la dignidad, ¿no? No se agota con la memoria de verdad y justicia como acá en la Argentina, de lo cual todavía falta, sino es algo vivo. Creo que lo que pasó en la Argentina no pasó en muchos lugares. Y bueno, también tiene que ver con lo que quisieron cegar en la Argentina. Yo creo que fue tan violento la represión en la Argentina porque fue tan importante el movimiento nacional y popular, fue tan importante la organización popular que se generó este país. Y bueno, lo intentaron por el genocidio y después también por el genocidio social, donde yo creo incluso que murieron más argentinas y argentinos que en la propia dictadura, ¿no? Por otro tipo de violencia, la de la injusticia y la del hambre, ¿no? Viviana Poniemann es una colaboradora de arte, tiene una columna de arte en la agencia, tiene una gran sensibilidad con el tema de los derechos humanos, cosa que se ve reflejada en esta muestra, que articula muy bien toda una serie de imágenes que ella fue captando a lo largo de los años y que de alguna manera resignifican lo que fue ese doloroso proceso de la dictadura militar y de los desaparecidos. Hay muchas imágenes de Río de la Plata, hay textos y también hay una instalación como para que la gente que asista pueda poner con sus propias palabras lo que le sugiere el mensaje de esta muestra que se completa con el trabajo de los fotógrafos de la agencia. Ellos han querido destruirnos para robarnos y también han querido destruirnos para que no nos defendiéramos, para inclinarnos, para someternos. Pero los compañeros que expresaron el amor y la alegría nos siguen alentando y nos siguen acompañando en la victoria porque debemos reconocer de tantas cosas que hemos vivido y de tantos dolores que hemos pasado que estamos triunfando, que los compañeros están triunfando. Gracias. 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 Gracias.